La Comisaría Provincial de Albacete cuenta con esta cámara termográfica para ofrecer un plus de seguridad a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y Ciudadanos frente al COVID-19. La Comisaría Provincial de Albacete es una dependencia que está abierta a las 24 horas del día. Creo que va a ser una medida importante para aumentar la seguridad de todos nosotros y especialmente de los ciudadanos. La cámara termográfica se ha instalado en la puerta de la comisaría. Como pueden ver, si accede un ciudadano con una temperatura corporal elevada, suena una alarma acústica. En caso de ser así, la policía activaría el protocolo de seguridad. Se procedería a comprobar con un termómetro al efecto la realidad de esa temperatura y en base a, teniendo en cuenta que también tiene un margen de variación de temperatura de 0,5 grados, pues ya se analizaría la situación de esa persona, si realmente tiene fiebre, se comprobaría con esa segunda medida y ya se adaptaría al protocolo. Lógicamente, si está con fiebre, pues tendría que ser derivada a su domicilio para adoptar ya las medidas sanitarias que procedieran. La cámara termográfica ha sido cedida a la Comisaría Provincial de Albacete por una empresa albaceteña comprometida con la seguridad y la salud. No, 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 no.